Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte Y perderte después Quiero tenerte en mis brazos Mirarte muy cerca Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho Escucho Que tengo miedo a perderte Y perderte después Música 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 Quiero mirarme en tus ojos Tenerte muy cerca Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Música 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 perderte después